Alejandro Domínguez, va el Chori, abre los brazos buscando ayuda, el Chori, Poncio va a River y es buena, va Poncio, Poncio, saque de arco para el mirante, se despierta el partido en la mitad, 22-30, saque de arco. Buena aparición de Poncio, un ataque de Poncio es de lo más claro que River tiene. Volvió a su posición habitual de doble 5, la jugada es buena, una apertura hacia la derecha, con precisión, levantando la cabeza, buscando al compañero, viene el Chori acá cerrando C. y Poncio aparece libre, podía haberse ido, tenía al Maestrico, a Cabenagui para tocar. Está ganando Quilmes por ahora, asciende directo, y hay partidos, empaten de River Instituto, pasó la pelota al Chori, se le abre la derecha, buena, puede ser señores, se vio el Maestrico al arco, pifió, quedó la pelota en el área, está, trecegué, un rebote en el área, un rebote en el área, un rebote en el área y la echan al córner, increíble, le quedó la pelota, perseguiendo, se puede creer, señores, lo que acaba de perderse, River lo tuvo varias veces, en la misma jugada, habrá tiro de esquina. Increíble, enseguida la vamos a ver, después del córner. Va a llegar el tiro de esquina, busca en el envío, viene al centro, la termina sacando de cabeza, despejando como podía el medio, abre lateral para River. En el estadio de River, a ver, la pelota que da Chori, Chori muy bien para el Maestrico, acá tiene la primera situación de gol en la misma jugada, le pega mal, y después, yerra, trecegué, entre Nievas, Monasterio, Garré, la pelota que tapa Monasterio, la segunda, es impresionante. River estuvo a punto de marcar un gol, que significa más que ponerse en ventaja. No lo puede, por arriba River sufre, le va a pegar Mesa Sánchez, a ver, la mete Mesa Sánchez, ¡estapó Vega, Centurión! Y habrá córner por arriba, siempre sufre River, el cabezazo tremendo del número 4, Nievas, señores, y habrá otra vez tiro de esquina para River. ¡Qué pelota que sacó Vega! ¡Qué pelota que sacó Vega! El córner para Almirante, le va a pegar Mesa Sánchez, casi 28, y la va a meter Mesa Sánchez, la mete Mesa Sánchez, fue por abajo, pasó la pelota, quedó en el área, Vega, ¡ah! La media vuelta afuera, apareció Almirante Brown en el partido, se salvó increíblemente River. Apareció con una pelota para esta buena ejecución de Mesa Sánchez, estaba siendo tomado por González Pires. El casal Tanievas mete el cabezazo, y después lo...